Advertencia, cuando termines de ver este video recuerda suscribirte al canal. ¡Hola! ¿Cómo están todos? Espero que estén muy bien. Les hablo su amigo Misterio233 en un nuevo video tutorial para el canal. Bien, en esta ocasión, como dice el título del video, vamos a colocar una textura al juego de The Legend of Zelda, Ocarina of Time, o en español conocido como La Leyenda de Zelda y La Ocarina del Tiempo. Bien, aquí lo que vamos a hacer es necesitar el proyecto 64 1.7 para poder realizar lo que es colocar la textura. Y en la descripción del video les dejaré este archivo RART, que tendrán que descargárselo. No se preocupen, estará subido a Mediafire, así que no es tan difícil. Solamente entran y le dan en AA y se le descarga. Este archivo pesa 109 MB, así que no va a tardar mucho la descarga. Así que, bueno, una vez teniendo este archivo, le daremos clic derecho y le damos a extraer aquí. Yo pausaré porque tardará unos minutos. Bien, una vez finalizada nuestra extracción del archivo RART, nos va a dejar una carpeta llamada The Legend of Zelda. La carpeta, la vamos a pegar, o mejor dicho, si quieren la pueden cortar. La cortamos y nos dirigimos donde está instalado. Por defecto, ustedes van a tener instalado el emulador en el disco local C en archivo de programa. Pero en mi caso, yo lo tengo en la carpeta de descarga. Bien, una vez aquí, tendremos todas las carpetas y todos los datos del juego. Acá nos dirigimos a la carpeta que dice Plugin, GFX, y si no tienen esta carpeta, ustedes la crean. Se llama Iris Piso Texture. Entramos a la carpeta y ahí pegamos lo que es la carpeta del archivo RART. Una vez pegada, ya vendría siendo el primer paso para jugar nuestro juego con la textura. Bien, ahora nos toca configurar el emulador para que él pueda agarrar las texturas. Aquí tenemos el RUN del juego. Aquí nos dirigimos a opciones, configuraciones, configuración. Nos vamos a plugin y aquí donde dice plugin de video gráfico, lo vamos a colocar. Ustedes por defecto lo tendrán donde dice Hubbox Direct3D8. Ustedes lo tendrán acá y ustedes lo van a cambiar a este de acá. Le daremos ahí y le damos OK. Después nos dirigimos a opciones, configurar plugin gráfico, después nos vamos a texture y aquí ustedes no tendrán marcada esta palomita. Ustedes la tendrán así. La marcamos y le daremos a aceptar. Bien, una vez ya hecho todo esto, podemos abrir nuestro juego. Y nos cargarán estos datos que son los que contiene la carpeta de las texturas. Y ahí esperamos. Bien, ya terminaron de cargar los datos, así que nos abre el juego normalmente, pero con las texturas puestas. Y bien, aquí tenemos ya las texturas puestas, las podemos observar. Y estas texturas son de juego de Delen of Zelda, Tile Princess, que podemos ver el logo ahí en la pantalla. Y bien, esto lo se los recomiendo, se ve muy muy bien. Está bien bien texturizado, se ve hermoso. Y ahí vamos a hacer una pequeña prueba. De como se ve, ok. Aquí tenemos a Lin, vemos que Lin le cambia la ropa, sus ojos, el escudo de Q, que también he cambiado, el escudo de madera. Y la espada, todo, todo, todo ha sido cambiado. Todas las texturas, el suelo. Y también las letras. Han sido modificadas para tener una mejor lectura y para que se vean mejores, como pueden apreciar, se ve con una calidad HD. Las letras se pueden leer a la perfección. Esto ha sido todo, espero que este video te haya servido y que te haya gustado. Y si es primera vez que ves uno de mis videos, recuerda suscribirte, está el botoncito allá abajo. Y también recuerda dejarme un pulgar arriba. Y visita mi página de Facebook y Twitter donde estarán publicándose mis videos todos los días o todos los domingos. Ya que no soy de esas personas que suben videos todo el tiempo. Y bueno, espero que te haya servido y nos vemos en la próxima. ¡Gracias!